Susi Díaz, desde su encierro, desde su cuarentena. Susi, ¿qué ha pasado, Susi? ¿Por qué estás solita en tu cuarentena si empezaste acompañada? ¿Cómo estás? Sí, es que ayer Walter bajó a Warmey. A la tienda. Uy, Susi, creo que tenemos un problema con el Internet. Todos lo tenemos con Internet en estos días, ¿no? Pero te escucho como a cámara lenta. Aló, sí. Ay, ahí sí, perfecto. Susi, ¿qué pasó? ¿Lo mandaste volar a Walter? ¿Se portó mal? ¿Lo sacaste de la casa? ¿O él se fue porque quiso? No, lo que pasa es que ya como dos meses no iba a su tienda de Warmey. Y entonces ayer viajó porque como ya está en la primero de que ya los productos que se venden como artefactos para la casa, todo eso. Entonces se ha ido a hacer todo el protocolo de limpieza, ¿no? De ponerle todo eso. Pero todavía no se va a poder vender muebles, todavía no. Pero él vende artefactos, él vende televisores, vende cocinas. ¿Pero eso se va a abrir ahorita, ya? No, online. O sea, online. Él lo está haciendo, lo va a hacer online. O sea, online, pero, o sea, vende cocinas, televisores, artefactos, cosas de, ¿no? De que ahorita, entonces lo que ha tenido que ver, todo el protocolo de limpieza y como yo, este, en la cuarentena no se paró porque yo no lo puedo acompañar, yo me quedé acá. Y ya pues siempre estamos en comunicación. Ya, pero él prefirió los muebles y los artefactos entonces que a ti. No, lo que pasa, lo que pasa es que hay que comprenderlo, ¿no? También no lo voy a tener acá, está conmigo como dos meses. Yo siempre lo acompañaba, toda la vida, nunca nos separábamos, pero la cuarentena hizo que yo me quedara acá y él vaya a ver porque ya esté. ¿Y cómo has pasado la cuarentena con Walter? A ver, ¿cómo ha sido tu cuarentena con Walter? ¿Cómo ha transcurrido este estrés de no poder salir, de estar encerrados? ¿Has tenido algún roce con él, alguna discusión? ¿Ha habido mucha tensión entre ustedes? No, no, para nada, para nada. La cuarentena nos unió más, él era el único que salía, yo no salía, salía del mercado, entonces... ¿Y quién cocinaba? Él cocinaba, cocina bien rico, bueno, hace un seco de carne riquísimo, delicioso. O sea que no has estado a dieta, ¿no te ha hecho una de tus acostumbradas dietas? La dieta de cuarentena, ¿no has estado en dieta de cuarentena? La dieta de la cuarentena. ¿Cuál es? Al no poder hacerlo, lo haces con pena. ¡Ay, Susy! Y la dieta de la mamacita, ahora el domingo que es el Día de la Madre, la dieta de la mamacita. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Con abrazos y besos, pero sin salir de casita. ¡Ay, eso es para las mamás! ¡Ay, ahí sí has estado, estás discreta ahí! ¡Estás sobria! Sí, lo que pasa es que ahora todo va a ser lejos, diferente, ¿no? Un Día de la Madre, todo online, virtual, por videollamada, mi mamita que no sabe ni lo que es videollamada, ¿no? Decirle a mi hermano que me conecte, decirle, mamá, te amo, feliz Día de la Madre, pero todo a lo lejos. ¿Y con tu hija? ¿Cómo vas a hacer con Florcita? Igual, igual, así de lejitos, ¿no? Entonces, ya nos llamamos videollamada, porque mi nieto Estefano es el que me llama todos los días, me llama videollamada. Y hay unos jueguitos ahí que se ponen a jugar conmigo, y tiene tres añitos, pero antes nosotros siempre me reunía con Florcita todos los sábados, nos íbamos a almorzar, a los juegos, todo, y yo dije, ¿por eso será que me llama toda la mañana? Porque me extraña, ¿no? Pero bueno, mal que ellos, como son niños, han entendido que estamos en emergencia, ¿no? ¿Qué es lo que más extrañas de estar encerrada? Porque no estás haciendo nada, tú eres una mujer muy requerida por los comerciales, estás siempre invitada a todos los programas, ¿qué es lo que más extrañas? Mira, el trabajo no, porque estoy trabajando full trabajo, con el comercial que me tuvieron grabando online, todo online, todo virtual, tuve el trabajo, gracias a Dios, estoy bendecida por Dios, porque el trabajo me persigue y me alcanza, y el comercial salió lindo, ¿no? Ahora todo virtual, online, todo salió maravilloso. Y Walter me ayudó a grabarlo con el otro celular, con las aplicaciones, poner la cámara así, con el celular, todo salió lindo. Entonces, por el Día de la Madre con Florcita, bueno, lo que yo extraño es no poder abrazar a mi mamá, no poder ir a abrazar a mis nietos, a mi hija, eso es lo que extraño. ¿Qué es lo que...? ¿Cómo vas a hacer ahora con tu negocio, Susi? ¿Tienes tu hotel cerrado? No, te cuento que yo vivo acá en el primer piso, y en mi hotel vive gente años. Ah, o sea, es como departamentitos. No, con cuartos, con su baño y ducha, ¿no? Ya. Entonces, ya están, la gente vive ahí, la mitad son como venezolanos, pero que trabajan, trabajadores. Entonces, este, y yo lo que, ¿qué pasó? Está entrando una llamada, creo, espérate. No, no, no. Voy a rechazar, rechazar. Ya rechazé la llamada. Entró una llamada, es que yo no sé. Ya, ahí estás, ahí estás, acá estás, acá estás. Ya. Y cuéntame, cuéntame, ¿cómo es? Ya, ya. Entonces, ahí vive bastante gente hace muchos años, y tengo la suerte que la mitad, más de la mitad de la gente trabaja, por ejemplo, repartiendo gas, ¿no? Ya, y ellos están autorizados a trabajar, claro. Claro. Otros trabajan en alimento, veo que salen 7 de la mañana, lo recogen. Después, veo a dos enfermeras con su uniforme que salen, y yo les digo, ay, les digo, están trabajando en hospital, no vayan a traerme acá el virus. O sea, que estando lejía afuera en la puerta, todo en el piso. Entonces, no, me dice, yo trabajo, esas dos trabajan cuidando, ha sido de ancianos a viejitos. Ah, entonces ya me calmé. Ah, o sea, tienes una especie de inquilinos en tu hotel. Inquilinos. Inquilinos fijos. Que viven, que viven ya años. Ya. En el edificio de La Molina. Ya. Tengo la suerte que también hay gente que trabaja, bueno, yo no vivo ahí, antes yo vivía en ese, ahí en un departamento, pero yo me mudé acá por este negocio. Entonces, tengo la suerte que hay una inquilina que es enfermera. Entonces, yo le digo, oye, menos mal que me deposita el alquiler puntual, ¿no? En mi cuenta. Después hay otro inquilino que me dice que ha construido un trabajo, este, un hospital manejando una ambulancia que le pagan por manejar y llevarlo a un cuarto cuatro mil soles. Ay, le digo yo, pero tómate tu ajo todos los días, lo picas chiquitito, lo tomas con bastante agua porque es antiviral, protégete. Y entonces, a veces, este, uno acepta porque el otro trabajo lo había perdido. Entonces, uno, hay trabajos de acuerdo a la emergencia que estamos llevando y tienen que aceptarlo ellos, ¿no? Entonces, Dios mío, yo digo, menos mal que me deposita en mi cuenta, yo no tengo que agarrar dinero, ¿no? O sea, tienes gente trabajadora que está viviendo en tu edificio, está viviendo en tu hotel. Dime, ¿ya has podido ver cómo, qué está pasando con la farándula ahora en estos días? ¿Ha visto los rompimientos que han habido en esta cuarentena? Van y Abludau se ha quedado sola. Lo ha mandado volar al abogado americano, por ejemplo. Sí, pues, qué pena, ¿no? Justo en esta emergencia, con la cuarentena, tienen que hacer la dieta del arbolito. ¿Cuál es esa? Tienes que hacerlo solito. La dieta del arbolito, si no tienes con quién hacerlo, lo haces solito. Eso es para todos los que estén solos. Y ahora tiene que hacer virtual, pues, tiene que empezar virtualmente online, por ahí respondiendo, pero primero hacerle unas preguntas, averiguar, ¿no? En qué trabajas, si no, si por ahí de repente a veces te mienten. Ay, Susi, pero tú sabes que la mayoría de hombres miente. Ya, pero se googlea y ahí sale si tiene denuncias, si están en focor, si deben... Pero has visto lo que le ha hecho el abogado a Vania, que estaba con ella, le había dado el anillo de compromiso para casarse y estaba en Tinder. Pero dice que lo hizo cuando yo ya se había separado con ella. Ay, le estás creyendo. ¿Cuándo acá tú estás crédula con los hombres? Bueno, yo no creo a nadie. Yo, por ejemplo, a Walter no le creo nada. En la mañana me llamó videollamada, me dijo, por si acaso estoy en mi tienda. Ay, le dije, por ahí nada más, yo me... Yo no confío, no creo en nadie, le dije, no creo en nadie, ni nada. La vida me ha enseñado, no confío en mi sombra. ¿Y cómo haces para... Haces que te haga videollamadas para saber dónde está, Walter? Claro, él me llamó hoy día en la mañana videollamada y me dijo, por si acaso ya llegué, acá estoy en mi tienda, viéndolo de mi trabajo. Después, porque yo le dije que no confiaba en él y que ya me enteraré, ¿no? Pero ya está más tranquila, ya está más tranquila. Y ahí me ha estado escribiendo, me ha estado llamando cada rato y hemos estado en comunicación, ¿no? Y alguna vez, Susi, tú has estado en Tinder, tú has usado este servicio de citas, ¿alguna vez? Te cuento que hace dos, tres años, una amiga me inscribió en Tinder. ¡Ah! ¿Y ahí? Pero, ¿sabes qué? Me inscribí en Tinder porque me dijo, mira, estás sola, que ya te peleaste con el mero, ya estás sola varios meses, veo que no te afectas a nadie. Te voy a inscribir ahí. Pero llamaban puros mañosos y no dejaban descansar. Y entonces yo me asusté, lo bloqueé todo, eso Tinder. Yo digo, si así nomás no quiero conocer a nadie. Y dije, no. A cada rato entraban hombres, 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 qué feo. Es para solteros, pues. Es una aplicación para solteros. No para conocer amigos. Es una aplicación para tener relaciones con otras personas. Es para eso. Es así de simple. No es para hacer amistades. Claro. Entonces yo agarré, lo bloqueé. Hace eso fue hace, antes de conocer a Walter, más o menos así. Pero lo bloqueé toda esa página. Dije, ay, no. Aparte son mañosos lo que hay. Y alguna vez has conocido a alguien online a través de alguna página web. Mira, yo a mí, todas mis ex parejas, por ejemplo, lo he conocido a, este, en un canal. Por ejemplo, antes lo conocí en el canal, ¿no? En el canal 9. Cuando estaba en vidas extremas, creo, trabajando. Almero, este, en el banco, cuando estaba metiéndolo de mi ciclino depositando en ahí. Después, mi otra vez pareja que tuve en el restaurante del Mero, en Trapiche. Pero a Walter lo conocí por internet. ¿Cómo? ¿Así? No hay ninguna página. No hay ninguna página. Entonces. Sino que dice que, este, entra en Facebook. Entonces yo comencé a aceptar a... Y dice que él ve su Facebook y una solicitud de amistad mía. O sea, él, él entonces acepta y ve mi teléfono y me llama y me dice para contratarme para su tienda para, este, un evento de Navidad. Ya. Y ahí empezó a llamarme. Le dije que no podía viajar en Navidad, que estaba estresada. Y entonces empezó a escribirme. En siete meses nos decimos amigos. Todo hasta que después de siete meses lo acepté. Pero yo comencé a investigar, ¿no? Si era verdad que tenía tiendas, este, si estaba solo. Entonces pasaron siete meses de investigación. Eres toda una detective, Susi. Toda una detective. Ajá. Y recién ahí, ahí ya lo hace. ¿Y cuál fue la primera dieta que has hecho con Walter? Antes hacíamos la dieta del arroz con pato. ¿Cómo es? Hacerlo a cada rato. ¿Y ahora ya están aburridos? Lo que pasa es que ya vamos a cumplir en julio dos años. Hoy veré poco. Entonces, el primer, el primer mes, ¿no? Todos los días. El segundo mes ya entre el día sí y el día no. Va pasando un año. A los dos años como que ya, eh, tres veces a la semana. Como que ya, o sea, empieza a bajar un poquito la emoción, ¿no? Entonces, más que él, ahora me paraba cocinando todo el día en la cocina, limpiando, lavando, cocinando, me atendiendo, me llevaba el almuerzo a la cama. ¿Y tú qué hacías? Dime, ¿y tú no colaborabas con ayudarle, por lo menos picarle la zanahoria, la cebolla, moler el ajo, no? Yo colaboraba, yo colaboraba con mi boca, comiendo, comiendo, comiendo. Susi, qué mal acostumbrada. Walter te ha tenido bastante engreída, entonces, en esta cuarentena. Yo creo que ya se cansó, por eso se escapó. Claro, pues. No aguantó que yo no quería cocinar, ni quería limpiar, ni barrer, ni trapear, ni nada. Dijo, ah, no, acá me voy. O sea, al pobre lo tenías ahí de mayordomo. No, ya se cansó, dijo, tengo que ver mi negocio, no voy, ya tengo que ver el protocolo de la limpieza, que poner, este, no sé, un... Hay un, me dijo que averiguara en internet, hay una cosa que también quiero comprar acá en mi edificio. ¿Cómo se llama eso cuadradito que entra la gente que están en los mercados, que desinfectan? ¿El termómetro? Ah, el, ah, eso, lo que, ese, es un túnel de desinfección. Claro, pero yo no, túnel muy grande, pues, mi, 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 donde entro en mi casa es chiquito. Una cosita así cuadradito, ¿no? Chiquitito que uno pasa y ya sí se bañan de desinfección y uno ya pasa acá. Pero gracias a Dios, acá estamos todos sanos, porque a todos les mando comer su ajo. Porque te cuento, en el segundo piso empezaban a toser, eso fue cuando empezó la emergencia en marzo, la quisiera de marzo, escuchaba que alguien tosía arriba. Y le digo, ¿qué está tosiendo? No quiero subir arriba, hay que miedo. Entonces le digo, señora, ¿qué está tosiendo? No, que está tosiendo mi hija. Hay que llamar al 113 y uno si coseada, ¿no? No, que nadie contesta, no quieren venir. Le digo, ¿qué le está dando? Limonadas calientes, buenaranja. Ahora, denle el ajo, píquelo chiquito y se toma con bastante agua sin masticar, al toque se curó. Entonces a todo el mundo le puedo ir diciendo acá que los que salen a trabajar, cómanse sus ajos, cómanse sus ajos y bastante agua. Y ya gracias a Dios todos estamos sanos. El ajo es antiviral, refuerza el sistema inmunológico, es un antibiótico natural. Ahí está, la doctora Sufi ha hablado. Así que hacer la dieta, la dieta del ajito. ¿Cómo es? La dieta del ajito, hacerlo del ejito. ¡Ja, ja, 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 ja! Y ahora, ¿cómo vas a hacer con tu Walter en Guarme y tú a la distancia? Todo es, ¿qué? Llamadas, este, FaceTime. Llamadas por video. Sí, pues, porque en la mañana me empezó a llamar, a llamar, a llamar, y estaba en una entrevista en un canal. Y entraba la llamada y cortaba la, 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 la entrevista. Y yo decía, ay, ¿por qué? Por favor, un aviso a la comunidad, en Guarme y díganle, llámelo a Walter de ahí en su tienda, que no me llame, que estoy en un canal en una entrevista en vivo. Y así, pues, yo dije, pues, no vaya a pensar, no vaya a pensar. Llamaba como diez veces, pensaría que estaría trampeando. Bueno, pues, Susi, ¿y tú crees? ¿Y él es celoso? ¿Él piensa que tú puedes trampear cuando él no está? Mira, yo ya le he dicho, yo no lo hago porque no me gustaría que me hagan cosas que no quiero hacer. Entonces, mira, y el celoso, el hombre celoso es porque es mañoso. Yo le dije, si tú me celas es porque estás por ahí haciendo algo, ¿ah? Si no me celas es porque es así, el hombre celoso es porque es mañoso. Entonces, yo no lo hago, pero si tú lo haces, Dios va a hacer que yo lo haga. Es que de repente, Walter, piensa que el mero loco te está acosando por ahí, está esperando que tú estés sola el mero loco para lanzarse ahí. No, él ya está enterrado, oleado y sacramentado. Este ya terminó su ciclo para siempre. Ya no, ya no, ya no, este hombre ya, como dice, cuentas claras, amistades largas. Ya cuando se meten con tu economía, pasan cosas así, ya el amor muere definitivamente. Eso ya terminó, tuvo su fin. ¿Qué? ¿Te quitó plata el mero? No, todo fue que yo me compré, mira, una cartera carísima. Ah, sí, que me dijiste que se la había regalado a una novia que él tenía. No, a un familiar. Entonces, todavía me pidió el familiar, me pidió el voucher de la tienda, todo, y me costó, pero carísima, esas carteras cuestan carísimas. Entonces, yo he tenido que volver a viajar a Francia para comprármela y imagínate. Y no, pues, así no es. Tú tienes plata, pues, Susy. Susy, tú tienes plata, pues. El mero pensaría una carterita que le va a hacer a las Susy Díaz del Perú, por favor. Pero así no es, pues. Yo creo que ya cuando a mí me ven mi economía, ya el amor muere. O sea, tú crees que... Que se vaya el hombre, pero no la plata. Que se vaya el hombre, pero no la plata. ¿Tú crees que hay hombres interesados que se te han acercado? Porque saben que tienes tu platita guardada. Uy, a mí cuando un hombre vive en mi economía, le agarro asco. Le agarro cólera. Cuando quieren, ayúdame, préstame, que no sé qué. Ay, no. Se me muere el amor. Y Walter, ¿no es así? Walter no te ha pedido prestado, no te ha dicho, págame este mes, este... No sé, alguna cosa. No, no, no. Él está yendo, por eso se está yendo a ver sus tiendas. Él trabaja. Gracias a Dios tiene mucha suerte. La gente lo llama por el día de la madre para ver de su tienda, ¿no? Entonces le piden televisores, cocinas, muebles. Por el día de la madre la gente quiere regalar. Porque hay gente que... ¿Y a ti qué te va a regalar? ¿Y a ti qué te va a regalar Walter el domingo? No te va a cocinar, no va a estar contigo. Vas a pasarlo solita el día de la madre. Mira, yo la verdad que no sé. Ahora el futuro no es seguro. Hay que vivir el presente. ¿Ya? ¿No? La verdad que no sé. Y me preocupa porque yo soy una persona práctica. Él está ya viendo su negocio, ¿no? Tiene que ver sus tiendas de Warmey. Y entonces ya creo que el lunes ya empiezan a abrir. ¿Cómo será? No, no sabemos, pues. No sabemos. Yo estoy acá encerrada en mi sarcófago. No quiero salir. Estoy acá. Me da miedo salir cualquier cosa. Y así, pues, ¿no? Entonces, en esta vida, mira, ya no hay que estar peleando ni discutiendo. Porque, mira, después de esta epidemia, esta pandemia, hay que dar amor. Porque si uno da amor, recibe amor. Entonces, si uno va a estar discutiendo, hay que entenderlo, ¿no? Y bastante comunicación. Y si ahora el lunes ya, digamos, hay mayor, el presidente Vizcarra dice que ya vas a poder salir, que la cuarentena termina. Lo primero que harás será irte a Warmey o te vas a quedar en tu casa todavía. No, yo voy a hacer una cuarentena inteligente. ¿Cómo es eso? Cuéntanos. Que si todavía el virus sigue por ahí, yo tengo miedo. No, no, no. Yo estoy, me siento segura. Por algo urgente saldré. Pero para viajar, no. Tú sabes que por allá, ya por el norte, creo que todavía no levantan, no van a levantar, creo, la cuarentena, ¿no? Dice Ancas. Y Ancas pertenece a Warmey. De ahí está Lemayek, todo Piura, todo Tumbes, todo. Entonces, van a levantarlo de repente. La verdad que no sé. Yo ya me acostumbré a estar metida en mi casa. Y ya no quiero ni salir de acá. Todo lo dirijo por online. Todo virtual. Dirijo todo. Y entonces, estoy acá tranquila. Oye, ¿has visto esta gente que está saliendo a la calle? La gente de la farándula. Es bien responsable. Estamos encontrando a varios. Yéndose a pasar el fin de semana con el amigo. Yéndose a ver a otras personas. Pasando el fin de semana en la casa de alguna persona. O sea, saliendo de su cuarentena. Sí, pues, porque como son jóvenes, piensan de que no se van a infectar el coronavirus. Que dicen que solamente da a personas mayores, ¿no? Personas que tienen asma o diabetes o cáncer. Pero, lamentablemente, estamos en guerra. Estamos en guerra entre la vida y la muerte. Por favor, protéjanse, cuídense. Yo veo cantidad de gente amontonada en los mercados. ¿Qué pasa? Están apurados para morirse. ¿Qué tienen? La vida es tan linda. Ahí está. Hay que hacer una cuarentena inteligente. Yo, por ejemplo, yo no voy a salir salvo algo urgente que tengo que necesitar mi presencia, ¿no? Algo así. Pero así, de mi casa, no. Además, la plata no interesa. Como me dijo un día el doctor, elige dinero o vida larga. Yo quiero vida larga, dinero no. No me interesa. Me parece muy bien tu filosofía de la vida, Susy. Eso es algo que mucha gente debería de entenderlo. Muchísimas gracias por esa conexión. Nosotros tenemos que seguir con nuestro programa. Te mandamos un gran abrazo a la distancia. Porque nosotros tenemos que poner nuestro ampay. Gracias. Y que te siga yendo bien, Susy. Que te siga yendo muy bien. Y que te conserves sana. Porque ahora eso hay que desearle al resto, a los que queremos, ¿no? Que tengan salud. Mucha salud. Muchas gracias, Susy, querida. Gracias.